Y con base al Estatuto Social del Comité Olímpico Mexicano, se conformó un grupo que pudiera no solo detectar, sino proponer a grandes personalidades que pudieran ser no solo ejemplo, sino también un ícono de la sociedad mexicana y de la comunidad olímpica mexicana. Y bajo esa vertiente, hoy se entrega este reconocimiento premio al valor olímpico 2021. Gracias. 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 Gracias.